Muy bien, estamos de retorno con el programa. Muchísimas gracias por su atención. Esto es La Noche al Día, 22 horas con 37 minutos. Vamos a hablar acerca de lo ocurrido en los incendios forestales y dentro de ello, por ejemplo, la Autoridad de Bosques y Tierra ha aclarado que la implementación del Decreto Supremo todavía no está en ejecución. Por tanto, no debería responsabilizarse a la aplicación y la aprobación de este Decreto Supremo con relación a los incendios forestales. De hecho, existe una mala información que se está manejando a través de las mismas redes sociales sobre este tema. Es lo que señalaba en horas de la tarde el responsable director de la ABT. A propósito de ello, tenemos contacto hasta Robore precisamente con nuestro periodista Alejandro López. Alejandro Padilla, en todo caso, que se encuentra en Santa Cruz. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches, amigos de todo el país. Continuamos en Robore, siguiendo de cerca lo que está pasando en este incendio de la Chiquitanía. Hay versiones que indican que un Decreto Supremo que autoriza el desmonte sería parte del problema que estaría provocando estos incendios. ¿Qué desierto? Vamos a consultarle al director de la ABT, por favor, doctor Cleber Rocha. ¿Qué desierto hay en esto? A ver, para empezar, es un decreto que se ha promulgado hace un mes. No tiene reglamentación. Vale decir, no sé cuánto podría afectar un decreto que ni siquiera ha terminado de nacer. Entonces, es muy complicado. Yo creo que la desinformación nos podría hacer terriblemente daño. Y, obviamente, inclusive cuando es en vigencia, el decreto no dirá que... Es decir, está absolutamente permitido quemar de la manera irresponsable. Lo que tenemos que hacer es abrir un debate muy serio, muy sereno, de que el fuego ha sido utilizado en las prácticas productivas desde antiguo. Y cuando nos vemos en escenarios como estos, todos nos volvemos y nos tocamos el pecho y nos sensibilizamos. Y después cambiamos la agenda. Lo que necesitamos son discutir políticas que nos permitan, primero, prevenir, mitigar. Necesitamos, naturalmente, discutir nuestros sistemas productivos para que sean mucho más sostenibles. Y la sostenibilidad no solamente es discursiva, sino son inversión, son recursos. Pero, además de ello, que no hay que dejar de tener en cuenta, es de que estamos viviendo un momento muy difícil desde el punto de vista climatológico. Si hubiésemos tenido precipitaciones fluviales, no tendríamos el problema que tenemos. El año pasado se presentó, todos los años se presenta el mismo fenómeno. Y si la lluvia determina, es decir, el destino, el escenario. ¿Sería malintencionada esta información? No, por supuesto que están, no solamente malintencionada, desinformada, pero yo repetí un elemento muy importante. Quien habla política, pero política hacemos todos. Y ahí no tenemos que excluirnos nadie. No estoy diciendo de que queramos justificar nada, pero el que hace política, el que desinforma, el que odia con la miseria, con la desolación, con la desabastación, es tan criminal como el que quema. Doctor, entonces, ¿quiénes son los responsables de estos incendios? No, es que no podemos decir que haya un responsable. Reitero, tendríamos que decir que el responsable es el clima, por ejemplo, porque no llueve. Es decir, hay factores diversos, hay una confluencia de factores. No es cierto, por ejemplo, hemos recorrido y había grandes pastizales y pajonales encendidos. Hay acumulación de materia orgánica, hay acolchonamiento, por ejemplo, del Valle de Tucavaca. He preguntado si se quemaba en los últimos años, ¿se ha quemado o no se ha quemado? Y cada cinco años se va acumulando y entra un cazador, lo enciende. No hay provocado por la mano de obra, hay, no es cierto, por los factores climáticos. Son varios factores los que están generando esta situación, pero bueno, hoy ya nosotros hemos desplegado brigadas para identificar a los responsables donde los incendios y las quemas sean provocadas, sancionemos. Pero al mismo tiempo, estas brigadas se están ayudando, están socorriendo, como ahora las brigadas de la ABT están trabajando junto a los policías, a los militares, a las autoridades locales, ayudando. Eso es lo que corresponde hacer. Es importante que se está logrando se enfocar. Claro, sí, sí. Además, reitero, el viento nos está ayudando. No tenemos la intensidad de hace dos, tres días atrás y eso nos está ayudando a controlar más. Bueno, muchas gracias. Es el director de la ABT desmintiendo esta información malintencionada de algunos medios que indican que este decreto supremo que fue promulgado en el mes de julio sería parte del problema que estarían provocando estos incendios. Gabriela, retorno contigo hasta Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información.